Bueno, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. La Administración Nacional del Puerto le da la bienvenida a todos, y en particular al presidente de la Liga Marítimo Uruguaya, que se llama la Liga Respirado, la Liga Soledilla, a la Prosecretaria de la Liga, la doctora Silvia Chevalde, y al secretario, Alfredo Moriolo. Bueno, para nosotros es muy importante este evento, en la idea de poder comunicar con toda la comunidad portuaria, y de todos aquellos interesados en las actividades marítimas, y los intereses marítimos del país, acerca de lo que es el futuro en los próximos años del Sistema Nacional del Puerto. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. No sé si se escucha bien. Perfecto. Para mí es un enorme placer poder dirigirme a toda la comunidad que nos acompaña hoy a través de la Liga Marítima, a sus autoridades presentes en la sede de la ANP, a nuestro vicepresidente. Muchísimas gracias y a todos quienes están participando en estas instancias que son tan ricas y que tienen que ver con reflexiones comunes acerca del funcionamiento, la operativa portuaria, y sobre todo hacia dónde vamos y hacia dónde pretendemos ir en una tarea tan importante como es el desarrollo de un sistema nacional portuario potente, dinámico, y que tenga claro los objetivos que nos hemos trazado. Ustedes sabrán que hemos comenzado esta administración en medio de una pandemia que ha afectado al mundo, que ha afectado obviamente al Uruguay, a la región, y que por supuesto ha afectado a la situación económica y al comercio mundial, y por lo tanto ha tenido una afectación en el funcionamiento y en el desarrollo de los distintos puertos y de la actividad comercial. En ese marco y en ese contexto es bueno señalar que todavía no hemos podido llevar adelante a la práctica políticas que para nosotros son bien importantes y que tienen que ver con el posicionamiento geopolítico y con el posicionamiento que debe tener el puerto de Montebeo, el puerto de Palmira, que es donde yo estoy aquí hoy presente, y varios puertos de auditorio que nosotros entendemos que tienen distintas particularidades, pero que se pueden lograr obviamente oportunidades de un desarrollo sostenido que hoy lamentablemente por el contexto no se está pudiendo lograr. Yo leía en alguna nota o en algún editorial que se decía que todavía no se ha podido de alguna manera volver a captar la carga paraguaya o que se han desarrollado políticas proactivas en mérito a que la visión que se tiene es que todavía no se ha logrado el objetivo. Bueno, solo lo primero que digo y que planteo y no es obviamente como excusa, es que estamos atravesando una realidad compleja donde nosotros al principio de la gestión establecimos dos premisas que para nosotros eran básicas. La primera es salvaguardar la salud y lo que tiene que ver con dar respuesta sanitaria a todos nuestros trabajadores, tanto públicos y privados, que desarrollan su actividad en los distintos puertos de Uruguay. O sea que eso para nosotros fue nuestra prioridad. Y la segunda tiene que ver con la actividad que desarrollan los puertos, que es una actividad estratégica y que nosotros entendíamos que no se podían paralizar. Entonces en ese complemento de la defensa de la salud de nuestros trabajadores, la generación de distintos protocolos y que la tarea se va hacia adelante de la manera más normal posible, creo que hemos convivido en estos prácticamente 14 meses en una situación, reitero, compleja, pero que ha hecho que los puertos sigan funcionando, que ha hecho que el año pasado tuvimos un leve incremento del movimiento de contenedores, que ha hecho que en este primer cuatrimestre del 2021 el movimiento de contenedores ha aumentado más de un 20%, que la facturación en este primer cuatrimestre ha tenido un leve aumento, teniendo en cuenta que hay algunas de las actividades que están cerradas. Este año no tuvimos temporadas de cruceros, es decir, cero cruceros. Eso generó una afectación. Tenemos las terminales fluviomarítimas cerradas o con muy poca actividad. Creo que podemos decir que el único paso de frontera que desde el 13 de marzo del año pasado sigue cerrado es la terminal de pasajeros de Colonia. Una terminal que para nosotros es bien importante, el principal ingreso de turistas al Uruguay, hace más de un año que está cerrada. Con lo que eso significa para las arcas de la Administración Nacional de Puertos, pero con lo que significa para la comunidad de Colonia, que realmente ha tenido una afectación importante. Entonces, me parece que uno cuando analiza y habla de los distintos temas portuarios y de los diseños institucionales de la actividad portuaria no debemos de perder de vista que ha sido un año extraordinario, que ha sido un año con enormes dificultades y por lo tanto toda lectura me parece que tiene que tener ese elemento en cuenta. Yo creo que no hay duda en que nuestro presidente, el doctor Luis Lacalle Pou, tanto en campaña como ahora en la Presidencia de la República, ha estado permanentemente hablando del desarrollo de las hidrovías, del desarrollo de la actividad fluvial, ha puesto el tema arriba de la mesa, no solamente lo ha puesto arriba de la mesa, sino que ha desarrollado políticas proactivas con los distintos países hermanos, donde en reuniones con sus presidentes se ha planteado específicamente en lo que tiene que ver con este desarrollo de las hidrovías. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es un canal absolutamente determinante en el desarrollo económico, en la potencialidad que tiene nuestro país y en las posibilidades de generar una mejor logística y que nuestras exportaciones y nuestros productos puedan salir a competir al mundo en mejores condiciones, también que podamos captar carga de la región, por eso es que la hidrovía Paraná-Paraguay es tan importante, por eso que para nosotros este puerto de Nueva Palmira es absolutamente determinante, por eso que se está hablando y se está pensando en lo que tiene que ver con el desarrollo de la hidrovía del río Uruguay, que obviamente no es una decisión solamente del Estado uruguayo, sino que es una decisión compartida, que tendrá sus dificultades, pero que no hay duda que se ha puesto arriba de la mesa y que para nosotros, para el Uruguay, para este gobierno y en particular para el presidente La Calle es una de nuestras aspiraciones, el desarrollo de la hidrovía en el río Uruguay. Se ha hablado con los hermanos brasileros lo que tiene que ver con la hidrovía de la Laguna Merín, que es bien importante, hay distintos proyectos, algunos más avanzados que otros, en desarrollar terminales graneleras y en desarrollar terminales que apunten a decenas de miles de hectáreas que pueden o que tienen actitud productiva y que hoy no se están desarrollando o no se están utilizando por, obviamente, dificultades desde el punto de vista logístico. Entonces, para nosotros, cuantas más posibilidades tengamos, cuanta mayor y mejor conexión se tenga, va a ser importante para el Uruguay, va a ser importante para la economía nacional y va a ser importante para los uruguayos, que eso en definitiva es nuestra principal prioridad. Hoy estamos aquí en Palmira por distintos proyectos que nos han presentado operadores que trabajan aquí en la zona, justamente con inversiones regionales y que ven al Uruguay como un país seguro y como un país donde se pueden desarrollar actividades portuarias que tengan un impacto en la región. Estamos aquí en Palmira como tantas veces porque en esta administración y en este nuevo directorio hemos dispuesto a salir a trabajar y a estar en todos los puertos. Obviamente que la importancia o el peso no es el mismo en todos, pero sí es exactamente lo mismo el esfuerzo y el trabajo que estamos llevando adelante en cada uno de los puertos con distintas realidades. Obviamente no es lo mismo el puerto de Salto de Paisandú que el puerto de Palmira, no es lo mismo la extraordinaria potencialidad que tiene nuestro puerto oceánico de La Paloma, no es lo mismo el tratamiento de las terminales de pasajeros, pero sí lo que sí es lo mismo es la disposición y la decisión política que tiene que ver con apostar fuertemente a la descentralización, apostar fuertemente a una mejora en la infraestructura, porque creemos que no hay descentralización posible sin una buena infraestructura que lo sustente. Entonces en eso estamos empeñados y esa es una decisión con mucha dedicación y con mucha fuerza la estamos llevando adelante. Ustedes sabrán que luego de aprobada la ley de urgente consideración, en la misma estaba incorporada el traspaso de los puertos deportivos a la autoridad portuaria, esto es a la Administración Nacional de Puertos. Una única autoridad portuaria que administre todos los puertos públicos del Uruguay, tanto comerciales o deportivos. Nosotros entendemos que es una muy buena medida, que la proquiciamos, que la empujamos y que por suerte en el próximo mes ya se estaría concretando. ¿Por qué? Porque entendemos que es un mejor diseño institucional, porque entendemos que vamos a poderlo, lograr el objetivo de una mayor armonía en lo que tiene que ver con toda la actividad náutica en el Uruguay. Porque entendemos que hay una sinergia interesante que nosotros como autoridad portuaria podemos desplegar en lo que tiene que ver con la actividad deportiva y la actividad comercial. Obviamente que es un desafío, obviamente que es un desafío anclado en el concepto real que nosotros tenemos del sistema, de un sistema nacional de puertos integrado y fortalecido con un organismo específico, competente, como lo es la Administración Nacional de Puerto. Por lo tanto, también nos vemos enfrentado a esta incorporación que para nosotros estamos seguros que vamos a poder lograr el objetivo de mejorar lo que tiene que ver con el turismo náutico y con el desarrollo de las distintas comunidades y las distintas ciudades, donde aquí sí claramente se ve la conexión entre el puerto y la ciudad. Obviamente que en los puertos deportivos, o mejor en los puertos comerciales, ese equilibrio entre la ciudad y el puerto, esa conexión existe y la tenemos que trabajar y se trabaja permanentemente para que las ciudades estén orgullosas de sus puertos. En lo que tiene que ver con los puertos deportivos, eso es aún mayor, porque muchas ciudades dependen de la actividad turística, de la actividad deportiva, por lo tanto, ese relacionamiento que debe existir entre los puertos deportivos y las distintas ciudades, nosotros creemos que los tenemos que profundizar, por eso es que estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Turismo, porque creemos que va a ser una palanca importante para el crecimiento y para el desarrollo, que estamos seguros que vamos a lograr a partir de que tengamos una vacunación ya efectiva y que miremos la próxima temporada con optimismo, que es el que tenemos. Así que los desafíos son enormes, estamos trabajando en muchos temas que hacen a la mejora en la competitividad y a la eficiencia portuaria, nosotros entendemos y trabajamos para lograr la especialización en las distintas áreas portuarias, creemos que es el mejor diseño, entendemos que es un diseño que no lo hemos construido solo nosotros, sino que viene de larga data, desde la definición de la terminal especializada en contenedores en el año 2001, en el año 2009, en lo que tuvo que ver con la terminal especializada en granos, Orinel, en el año 2018, con la construcción de la terminal especializada de celulosa, también en el puerto de Montevero, con varias iniciativas privadas que estamos analizando, pero con el mismo objetivo, y que tiene que ver con la eficiencia, con la competitividad, con la mejora en el uso de nuestra infraestructura, y que no es en detrimento de los muelles públicos, sino que es un concepto de complementariedad. El puerto del futuro se basa mucho en eso, en el posicionamiento que pueda tener el puerto de Montevero en la región, con el posicionamiento que pueda tener el puerto de Montevero en captar carga, y el posicionamiento que pueda tener el puerto de Montevero en generar dinamismo comercial. Creo que de eso se trata. Todos los operadores teniendo las posibilidades de mejorar sus condiciones comerciales, y para eso la ANP tiene un rol, tiene un rol que es importante, pero no es el único. Por eso nosotros apostamos a, reitero, una mejora y a un uso inteligente de las distintas infraestructuras que hagan que la economía de Cala y el diseño económico financiero de cada una de las empresas pueda hacer que esa eficiencia se trasfunte en una rebaja y reducción tarifaria. Y las obras no son solamente en tierra, sino que tenemos también en el agua. Por eso los dragados son tan importantes, y por eso el dragado en el puerto de Montevero es tan importante. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros competimos, y porque nosotros, si bien existe el concepto de la complementariedad y que es real con los distintos puertos de la región, nosotros estamos en competencia. Y el Uruguay tiene fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Y bueno, tenemos fortalezas geográficas. Y esa fortaleza geográfica la tenemos que aprovechar. Porque también tenemos debilidades. Tenemos debilidades en las escalas. Nuestro volumen comercial y nuestro volumen de producción no lo tenemos nosotros, lo tienen nuestros vecinos. Pero nosotros tenemos fortalezas. Y esas fortalezas las tenemos que aprovechar. Ustedes saben bien el proceso que se está llevando adelante. Sin entrar en consideraciones, lo que se está haciendo hoy es, se inició la campaña que tiene que ver con la profundización del canal de acceso al puerto de Montevero y todo el puerto a 13 metros. Estamos en ese camino. Obviamente con alguna dificultad, por lo que hablábamos al principio, y que tiene que ver con la situación del COVID, que afecta en todas las áreas. Y obviamente que también está afectando en el área de dragado, que es una tarea absolutamente particular y que obviamente los riesgos son distintos. Entonces, tenemos que atender esa situación. Y eso nos está generando alguna dificultad. Pero bueno, la realidad es que ya iniciamos el proceso del dragado a los 13 metros y estamos trabajando en el proyecto ejecutivo para poder dragar a 14 metros, con obviamente una extensión del canal de acceso al puerto de Montevero. Bueno, en ese sentido, en las próximas semanas ya estaríamos en condiciones de presentar el proyecto ejecutivo a la Cancillería para que pueda iniciar lo que se refiere a las comunicaciones que se tienen que llevar adelante con los estados liberales. Así que estamos trabajando también en lo que tiene que ver con el dragado. Entendemos que es importante. Los distintos operadores nos hablan de la importancia. La semana pasada estuvimos recorriendo con el vicepresidente las obras que se están llevando adelante en la terminal Granelera, en Orinel. Realmente nos sorprendió el volumen y el nivel de las obras. Como vienen, nos anunciaron que aspiran y pretenden que en julio del 2023 se pueda ser la primera operación de buque en el nuevo muelle que están construyendo a 14 metros de diseño. Pero nos decían, miren que si logramos los 13 metros en el puerto de Montevero, realmente es una excelente noticia. Es una muy buena noticia para nosotros porque vamos a poder salir en mucho mejores condiciones de lo que estamos saliendo hoy. Por eso, este es un camino que obviamente aspiramos a lograr en el menor tiempo posible los 14 metros de profundidad, pero en esta primera etapa de 13 metros creemos que va a ser un cambio bien importante y un impacto bien positivo en lo que tiene que ver con la competitividad y en lo que tiene que ver con las posibilidades de los distintos operadores que trabajan en nuestro puerto. Así que, en definitiva, el puerto está avanzando, nuestros puertos están trabajando, vemos el futuro con optimismo y estamos absolutamente convencidos que vamos por el buen camino. Bueno, con relación a la segunda parte o el planteo de la pregunta, bueno, el gobierno tomó una decisión, el gobierno tomó una decisión que tiene que ver con una prórroga de la concesión de la terminal especializada en contenedores, el gobierno tomó una decisión que en definitiva es el cumplimiento estricto de las normas portuarias y los decretos reglamentarios, el gobierno tomó una decisión que entiende que va a ser muy positiva para el comercio exterior y que va a ser muy positiva para el diseño que nosotros pretendemos y entendemos que tiene que tener que el gobierno tomó una decisión que se entienda y que en el corto plazo empecemos a generar las condiciones como para que todos los operadores, absolutamente todos, entiendan esta realidad y puedan seguir trabajando y operando en las mejores condiciones dentro del marco normativo que nosotros entendemos es claro y que nosotros entendemos que en definitiva lo que va a generar es mayor y mejor trabajo y lo que va a generar es eficiencia y competitividad. Son dos palabras que para mí son claves en lo que tiene que ver con esta gestión. Tenemos que ser más eficientes y tenemos que ser más competitivos. Se nos va la vida al Uruguay. Un país, como decíamos anteriormente, que tiene fortaleza, también es un país que tiene debilidades. Y nosotros tenemos que ser un país muy competitivo, un país que se pueda incorporar rápidamente a una modificación y a distintos diseños logísticos, un país que se pueda adaptar a la realidad rápidamente. Y en ese sentido es que nosotros creemos que las economías de escala, que nosotros creemos que ir hacia las áreas especializadas va en el camino correcto del posicionamiento que tiene que tener Uruguay en la región. Entonces, desde aquí, desde Nueva Palmira, les agradezco muchísimo la atención, les agradezco muchísimo que me hayan convocado para este diálogo y para este intercambio de opiniones. con el objetivo claro de que todos estamos empujando el mismo carro, que estamos frente a un Uruguay de oportunidades, de un Uruguay que está en el medio de dos gigantes y que al estar en el medio de dos gigantes tenemos posibilidades de posicionamiento de un país logístico, un país que ha perdido competitividad en los últimos años. El otro día, reunido con la Cámara de Zonas Francas, nos decían que desde el año 2011 a la fecha se vienen perdiendo movimientos de contenedores, eso obviamente que a nosotros nos preocupa y nos tiene que ocupar para poder revertir esa situación que nos decían que año a año se viene reduciendo. Hace un par de días nos enterábamos de que por el puerto de Río Grande ha aumentado el volumen de carne uruguaya que sale por dicho puerto. Eso obviamente que nos tiene que preocupar. Distintos exportadores de otras zonas del país nos han dicho que están evaluando también poder sacar su carga por el puerto de Río Grande. Eso nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer reflexionar. De que el sistema actual, la realidad actual, no nos está haciendo competitivos. Que la realidad actual, disculpen, no es el mejor diseño portuario para salir a competir y para lograr eficiencia y para lograr una mejor efectividad en cuanto a la infraestructura. Nosotros nos tenemos que preparar para competir con los puertos de la región. Esa para mí es la clave y es un poco el dilema, competencia interportuaria o intraportuaria. Bueno, nosotros creemos que el Uruguay y el puerto de Montevideo y los distintos puertos tienen que salir a competir con los puertos de la región. Porque hoy esa competencia, como les decía hace unos segundos, la estamos perdiendo. Y tenemos el claro ejemplo de lo que está pasando en Río Grande con exportaciones nuestras. Entonces el desafío no es que al puerto de Río Grande le vaya mal, sino que al puerto de Montevideo le vaya mejor. Y para que al puerto de Montevideo le vaya mejor, yo creo que tenemos que tomar decisiones. Y en ese sentido las hemos tomado. Obviamente que toda decisión puede ser cuestionada, todas las decisiones pueden ser discutidas. Bienvenida a la discusión, bienvenida a la crítica. Pero me parece que este es un revulsivo a partir de una realidad que no era buena y una realidad que tenemos que cambiar. Porque el Uruguay lo tenemos que mirar desde un aspecto integral. Y el aspecto integral, obviamente, que en el nodo logístico el puerto es importante. Y el puerto es importante, el puerto tiene que funcionar de la manera más armónica y el puerto tiene que funcionar de una manera que sirva a los intereses generales. Y los intereses generales son los intereses de la República. Y los intereses de la República son el posicionamiento de nuestro país en generar riqueza. Y si generamos riqueza vamos a generar prosperidad en nuestro pueblo. Y me parece que de eso se trata. Ese es el objetivo. Eso, en definitiva, es el rol y el compromiso que nosotros asumimos. Y ese compromiso lo vamos a seguir llevando adelante porque queremos generar las condiciones para que las distintas empresas y los distintos operadores portuarios puedan tener mayores oportunidades de negocios y que puedan tener mejores condiciones para salir a competir al mundo. Gracias. 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 Gracias.